Nos vamos a Tandil, apareció un chico muerto, 16 años, el crimen que está conmocionando a la localidad, ahí está investigando Sebastián Domenech, Seba. ¿Qué tal Marcelo? Buenos días, sí, así es, la verdad que sigue la conmoción aquí en Tandil y también el desconcierto, ¿no? Porque más allá de lo que ocurrió con Santiago, todavía no hay claridad en cuanto a la investigación, pero es natural esto, ¿no? Porque recién arranca la investigación, van horas nada más, para entender qué fue lo que pasó, o sea, ¿por qué hicieron esto con Santiago, este adolescente de 16 años? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué también tanta hazaña? ¿Por qué tantos golpes, tal vez? ¿Por qué tortura? Porque tiene lesiones que ya vamos a conocer seguramente en el transcurso de la mañana, más especificaciones en cuanto a la autopsia, las lesiones, pero ya ayer la familia y lo que había trascendido nos contaban que no solo había sufrido un fuerte golpe en la cabeza, que sería la causa de la muerte, sino también otras lesiones en otras partes del cuerpo, en el rostro, en un ojo puntualmente, en los dedos fracturados, nos contaba José Luis, su papá, hablamos también con Marta, con su mamá, también supimos acerca de unas lesiones en la espalda, que eso puede tener que ver con el arrastre de su cuerpo, tal vez, o todavía herido, en un lugar diferente al que fue encontrado. En Cerro Leones, es la zona donde a él lo encontraron, un camino rural, es una zona rural esa, muy cerca en realidad de su casa, unos 5 o 7 minutos en auto, donde en el cruce de dos caminos, un poquito más para adentro, a un costado, en una zanja, imagínate el pastizal y demás, bueno, ahí descartaron el cuerpo de la víctima, pero fue asesinado en otro lugar. Bueno, ¿quieren saber dónde? Por supuesto, ¿quién lo mató? ¿En qué contexto? Porque lo que sabemos ahora es que él salió de su casa con un amigo, en un auto. Y en un momento, bueno, la versión indica que iba a la casa de Mayra, una hermana, son 11 hermanos eran. Llega a la casa de la hermana y después ese amigo que lo había llevado en auto se aleja, se va, ahora vengo, le dijo. Y cuando volvió, ya Santiago no estaba. Entonces, ahí es fundamental el papel de Mayra, del novio de Mayra, de la hermana, a dónde iban, por qué él en ese momento salió del auto, se bajó. Y además, fundamental entender qué fue lo que pasó al final de ese trayecto. Hay cámaras de seguridad que muestran algo, todavía no está claro, pero ya identificaron el auto, saben obviamente quién es el joven que manejaba y a qué iban justamente a esa zona donde él desapareció, que es en las inmediaciones de una plaza. Sí, Marcelo. Y digamos, ¿saben las causas de la muerte? Un golpe en la cabeza, a ver, tiene muchas lesiones, múltiples fracturas también, porque hablan de lesiones en las vértebras, en los dedos, en las manos, en los brazos, pero es un ataque a golpes y hay un certero golpe con un objeto contundente en la cabeza. Y tiene una lesión muy importante para no ir en detalles, pero te podés imaginar, en un ojo. Es extraño, en realidad, el tipo de ataque que sufrió. Un joven que no tenía problemas, que no tenía... En su entorno no había problemas. Él, como individuo, no habló de la familia ni de sus amigos, pero él en el colegio, con sus contactos, no tenía ningún inconveniente. No tenía antecedentes, ni penales, ni de consumo de drogas. Era un buen pibe, así es la frase acá en Tandil. Lo conocían bastante. Ahora, en un ratito, vamos a ir a la escuela, donde él iba, estaba en el cuarto año. Enfrente van a hacer una movilización, un minuto de silencio. La comunidad educativa, que obviamente está conmocionada, lo querían mucho. Siempre muy colaborador con el colegio, en cuanto a la realización de actividades, por ejemplo. Así que, estamos ante una personalidad que no cierra con el tipo de ataque que sufrió. Bueno, y entonces, ¿de qué se trata esto? Investigan el entorno, quieren ver qué pasó, porque descartan la posibilidad del robo, porque además, le faltaba el teléfono celular, Marcelo, pero apareció, y está trabajando sobre ese aparato. Te quería preguntar, ¿él apareció ahí en ese descampado? ¿Qué, lo empezaron a buscar? ¿Lo encontró alguien de casualidad? Sí, lo encontraron de casualidad, pero cuando ya estaba desaparecido, y por supuesto lo estaban buscando. Él desaparece el lunes a las 8 de la noche. Va, se va, es la última vez que lo vieron. Y después ya no apareció, no volvió a casa. Al otro día, a la mañana, todavía no había hecho la denuncia a la familia, pero ya estaban buscando, imagínate los 10 hermanos buscando la desesperación. Y en ese contexto, a la mañana misma, es que una persona pasa caminando por el lugar donde lo encontraron. Bueno, y es allí donde él llama a la policía, a este vecino. Bueno, un compañero de él lo reconoce como tal persona. Es Santiago, ya fallecido. Lo identificaron, llegaron a la casa a partir de esa identificación, y ahí, bueno, cerró todo, ¿no? En cuanto a dónde estaba el joven desaparecido. Había sido asesinado. Vos hablaste con los padres, ¿verdad? Sí, con Marta, con José Luis. Importante lo que vamos a escuchar, y lo afirmamos ahora, están buscando a Mayra, a la hermana de Santiago, una de las hermanas, la hermana con la cual él se habría visto. Hasta último momento. Y al novio de Mayra, el cuñado de Santiago, están desaparecidos, no están prófugos, no los está buscando la justicia. Quiero creer que ahora, en cualquier momento, comienza su búsqueda formal. Pero la familia dice, desde que apareció muerto, Mayra, la hermana, es decir, mi propia hija, dice Marta, desapareció. Seguramente algo tiene que ver con el crimen. Bien, escuchamos. Estuvo el lunes hasta las 5 más o menos, afuera de la guardia, y después desaparecieron. No fue al velatorio, no fue al entierro. Uno de mis hijos la vino a buscar a la casa, en la casa no está. ¿Cómo era Santiago? Era un chico bueno. No se drogaba, era alegre, sin palabras. Te lo puede decir acá todos los vecinos, en la escuela, los amigos, lo que era Santiago. ¿Cree que terminó pagando una cuenta que no era de él? ¿Y qué fue una equivocación esa? ¿Una equivocación? No sé si fue una equivocación o qué, pero tenía 16 años, no tenía que ver muerta así. Le quemaron las manos, le sacaron un ojo. Está todo raspado, está en parte de un costado. No, me lo desfiguraron todo. No tenía derecho. No tenía derecho a morir así, pobrecito. Terrible testimonio, ¿no? Del dolor de la madre, del padre. Seba, ahora, entonces, por lo que dice la madre, digamos, hay una pista ahí con el tema de la hermana, ¿no? La hermana y la pareja de la hermana. Porque es raro que hayan desaparecido. Sí, sí, o sea, ellos mismos, al aire, no se la quieren jugar, tampoco, o sea, pueden dar muchos detalles, pero, uno le pregunta, obviamente, bueno, entonces, ¿tienen relación? ¿O les pasó algo a ellos también ahora? y alguien está yendo contra la familia. No, ellos quieren creer que encima tal vez es con el cuñado el tema, pero no entienden desde dónde, todavía no está claro, pero como que hay algo en la intimidad o conocen algo ellos, algún detalle, que pueda llegar a hacer entender o explicar la posible vinculación que tienen. Lo cierto es que a esta hora de la mañana, hoy jueves ya, no aparecieron todavía. Veremos qué pasa ahora en minutos nada más, porque si esto sigue así, hay que activar algo rápido, por supuesto, y hay que buscarlo, no solo son testimonios importantes los de la hermana, sino que ahora, ¿qué pasa? ¿Son sospechosos? Además, ¿sabés qué pasa, Seba? Que, digamos, o sea, él salió de su casa para ir a la casa de Mayra, y vos decís que estuvo con ella, o sea, que sería la última persona que lo vio con vida, aparentemente, y ahora ella está ausente. y hay hermetismo en la investigación, una prolija investigación que hace que haya hermetismo, y nosotros los medios tal vez no tengamos detalles. Yo me pregunto, todo esto que yo conté, que se fue hasta el lugar, esto me lo contó la madre, ¿no? Pero hay un punto donde llegó acá, dice Mayra, bueno, dice Mayra, o está comprobado por las cámaras de seguridad, no sea cosa que en un punto del relato nos estamos parando solamente en el relato de Mayra, o del cuñado de Santiago. Bueno, eso están corroborando con más testigos, y las cámaras de seguridad. Bien, seguimos ahí, seguimos investigando, vamos a tener las repercusiones, la conmoción en Tandil, en todo el país, ¿no? Por esta muerte de un joven de 16 años, nada menos. Ale, aumenta...